La palabra del Señor siempre tiene buenos consejos, porque la palabra del Señor es tan poderosa que ella misma dice que no regresa a él vacía. Cuando nosotros recibimos la instrucción del Padre, vamos a comenzar a entender un montón de cosas que nos han sido tropezaderos. Pero cuando instruyes al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se aparta de él, vas a entender que mejor es el buen nombre que la mucha riqueza. Lo último que nos debe de preocupar a nosotros es el dinero. Nosotros no vivimos para hacer dinero, vivimos para bendecir a otros. Si tú eres instruido a través de la palabra del Señor, el que dirán de las personas ya no te preocupa. Usted viva, sea libre, sea feliz, sea creyente, sea cristiano y deje que el abecedario del creyente tome control de su vida. Póngase de pie y abramos la Biblia en Proverbios capítulo 22 y quiero hablarle de el abecedario del creyente. El abecedario del creyente. Importante saber que el libro de Proverbios se le atribuye al hombre más sabio de la historia. No estoy hablando de Sánchez Serén, estoy hablando de Salomón. Estoy hablando de Salomón. Salomón, el hombre más sabio de la historia. Es increíble ver cómo los consejos sabios son perdurables. Una persona que escucha consejo según la persona llega a... Por eso muchos no lo oyen, quieren estar jóvenes. El que oye consejo no se pierde. La hermana Patty nos habló el día de hoy como que nos habíamos puesto de acuerdo el sermón. Cuidado a quien escuchas. Le invito a que la lea aún siendo musulmán. Le invito a que la lea aún siendo usted un científico. Le invito a que la lea aún siendo un agnóstico. No hay problema. Lea la palabra del Señor. Usted que dice no creer en nada, le respetamos y le honramos. Pero yo sí le invito a que lea la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es tan poderosa que ella misma dice que no regresa a Él vacía. No a mí, no, a Él. Y cuando usted comienza a leer la palabra, los piojos, las pulgas, todo se va cayendo solito. Su carácter cambia, su perspectiva de la vida cambia, su animosidad cambia, sus amigos cambian, sus prioridades cambian. Y hoy quiero detenerme en el capítulo 22, versículo 6, para poner un fundamento. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Iglesia. Dice, Amén. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos al Señor. Padre, qué gozo es estar en tu casa. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos que no vinieron solos, que han traído a sus amigos y a su familia y si no, pues sus problemas. Pero aquí estamos. Gracias te damos, Señor, por los milagros que estamos viendo literalmente delante de nuestros propios ojos. Termina la obra, Señor. Hoy háblanos al corazón y permítenos aprender el abecedario del creyente. En Cristo Jesús lo pedimos y la iglesia dice, Amén. Pueden sentarse. Algunos de nosotros, lo primero que aprendimos fue el abecedario. Y una de las curiosidades desde que yo nací hasta el día de hoy, a mis 53 años, es que hay una letra del abecedario acá en El Salvador que ha desaparecido. ¿Alguien sabe quién se la llevó? Los gobiernos de arena. ¿Alguien sabe quién se llevó esa letra? ¿Y cuál es la letra que no está en el abecedario? Por ahí lo oí. La Che. La Che ya no está en el abecedario. Pero en algún momento estaba en el abecedario. Hoy ya no está en el abecedario. Y yo recuerdo que cuando era un chamaquito muy pequeño que nos llevaron nuestros padres hacia Estados Unidos, llegamos a la escuela y para poder aprender el idioma, lo primero que nos enseñaron fue el abecedario. Y para poderlo hacer, pues utilizaban la música. Ahí viene la O, ahí viene la A, ¿se acuerdan? Ahí era A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, N, T, U, B, W, S, Y, N, Z. La Biblia dice que el día del niño no se celebra comprándole pastel al sinvergüenza que no trabaja, que no hace nada, que saca malas notas, que no aporta a la casa, que es un gran malcriado y que todo quiere. Esa es la manera como el mundo celebra el día del niño. Y creen que por comprarle una piñata al bicho, el bicho ya le celebraron el día. Comprarle un libro, hombre. Decide las cosas como son. Habla con transparencia de los problemas que tienen como marido y mujer. Porque hemos creado un mundo de fantasía como cuando en los años noventas y ochentas apareció una actriz, una cantante que se llamaba Shusha, que terminó siendo mujer de Pelé. Y salía de una nave espacial ella y abrían las puertas y el mundo de Shusha y todo era una fantasía. Y nuestros hijos a sus 30 años siguen creyendo las fantasías que el mundo les ofrece. Pero la Biblia es clara cuando dice la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. La mano maravillosa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si tus hijos no entienden los principios bíblicos, entonces tus hijos van a estar sufriendo siempre. No estamos matando ni arruinando el problema de la celebración. Estamos queriendo celebrar el día del niño como la Biblia lo ordena. Y la Biblia dice instruye. ¿Cómo dice el niño? Instruye. En otras palabras enséñele cómo. No estamos hablando de golpear. No estamos hablando necesariamente de corregir. Estamos hablando de motivar. Estamos hablando que la criatura que está en casa, que ya tiene 41 años, usted tiene que decirle, mire hijo lindo, ya es tiempo que vaya buscando su propio catre. Ay mami, es que yo contigo quiero dormir. No hermano. La Biblia dice instruye. Y le voy a decir, a mí me encantó la idea. Ojalá lo pueda exponer, de cómo este capítulo nos puede cambiar la vida a todos. Lo primero que dice el proverbista en el versículo 6 es instruye al niño. Llámese niño el neófito, el poco conocedor, el no experimentado. Apliquémoslo en nuestra vida cristiana. Ya lleva añitos por acá. Tres añitos, dos añitos, cinco añitos, ocho añitos. Ya lleva sus añitos por acá, pero aparentemente esa instrucción todavía no pega, todavía no ha permeado, todavía no ha llegado a ese lugar, todavía no ha echado raíces en nosotros. ¿Y por qué será? Porque no nos estamos alimentando. Porque nos gusta comer mucha chuchería. Yo soy amante de la chuchería. A mí, el profe William ahí nos regaña por las cosas que nos comemos, pero ¿quién puede superar los churritos con Coca-Cola? Los niños de hoy ya están endemoniados, comen taquis con chile, que es terrible. Y les echan limón y les ponen tajín y tiene otro montón de nombre, la salsa, porque, pero para nosotros, a mí me encantan las chucherías. Hablemos de las chucherías. Pastor, vamos a ir a servir no sé dónde. Pastor, hoy vamos a limpiar el templo. Pastor, hoy vamos a barrer aquí. Pastor, hoy vamos a decorar escuela bíblica. Todo lo has hecho excelentemente bien, pero nada de lo que te acabo de decir te sirve en tu vida espiritual. ¿Te puede ir a los libros de la Biblia? ¿Sabes por qué hay profetas mayores y menores? ¿Sabes qué va a suceder y cuáles son las señales del fin? ¿Sabes tú cuál es el verdadero pecado imperdonable para con Dios? ¿Conoces cuál es la función del Espíritu Santo en tu vida? ¿Puedes probarle a una persona que te diga que Jesús no es Dios, por qué Jesús sí es Dios y por qué se encarnó y por qué caminó con la unión hipostática de Cristo que habitó entre nosotros y se hizo pecado, pero jamás pecó? ¿Lo puedes explicar? La respuesta tal vez será no. Ahí está nuestro problema. Cuando nosotros recibimos la instrucción del Padre vamos a comenzar a entender un montón de cosas que nos han sido tropezadero. La primera, versículo 1 ¿De más estima es el buen nombre? No le oigo. ¿De más estima es el buen nombre? ¡Vay! Sol, ya tenemos la primera lección del abecedario, es la letra A. Papá, yo voy a ser por aquí, voy a tener 20 millones por allá y 30 millones por allá y yo tengo una súper empresa, pero todo el mundo sabe que es un truán. Todo el mundo sabe que sos un negrero. Todo el mundo sabe que no pagas tus aguinaldos, no pagas horas extras, no les das los breaks, no tienen lugar donde estar, ahí andan comiendo en las calles porque no les has puesto un comedor, no tienen un microondas, no tienen una cafetera, no tienen agua potable, no tienen un baño. Ah, no, pero tú te llamas empresario, sos un negrero. Ah, no, si tenés mucha plata, pero nadie te quiere. El día de tu cumpleaños te meten a los muchachos colaboradores a cantar porque no tienen de otra. Tenés a Maquila donde vas, no te han matado porque Dios es grande. No te quieren. Cuando recibimos la instrucción bíblica, lo último que nos debe de preocupar a nosotros es el dinero. Nosotros no vivimos para hacer dinero. Vivimos para bendecir a otros en todo sentido. Estamos platicando con los pastores el día viernes en una reunión bastante fuerte, motivacional, confrontativa. Le decía, hermano, si usted quiere tener un salario del director de una empresa multinacional, este no es su trabajo. Vaya y aplique para la empresa, lo cual está bien, pero este no es su trabajo. Yo tengo un conflicto personal. ¿A quién no nos gustan o no le gustan las cosas buenas? A todos, hermano. Pero hay ciertas cosas buenas que por el trabajo que uno tiene no se pueden tener. Quizás si lo puedes pagar, pero no lo debes de tener porque cuando tú lo tienes es tropezadero para el otro. Y la Biblia pegadito dice, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. El problema es que esos versículos no los queremos pegar. Queremos separar la Biblia. Ah, pastor, estoy diciendo que tengo que andar todo zarrapastroso. De ninguna manera. Solo te estoy diciendo que en esta profesión del pastorado no estás aquí para cumplir tus sueños. Estás aquí para ejecutar los sueños de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Porque ya no vivo yo, dice la Biblia. Si ese aplauso se lo vamos a dar al Rey de Reyes, que es de eso del corazón. Pero este atención, porque ya no vivo yo, dice la Biblia. Entonces, por eso sufrimos y no entendemos el cristianismo. Te voy a hacer una frase bien fuerte que le dije a los colegas de las motos ayer. Sin sacrificio no hay cristianismo y no hablo de Cristo, hablo de ti. Así de fácil, hermanito lindo. Obedecer cuesta. Se lo digo en los términos que les he predicado por años y gracias por escucharme. cuarenta y ocho horas bramando de bravo, de inconforme, de harto, de triste, de desesperado. Tiene que obedecer. Ya va a pasar, hombre. Alguna persona que tal vez está o ha estado involucrada en el consumo de drogas y alcohol, me van a entender la palabra insidia. Es terrible. Por eso el alcohólico debe mantenerse lejos todo el tiempo del alcohol que un día lo esclavizó. No puede jugar con él, no puede tocarlo, no debe de tenerlo en la casa, no tiene ni que manipularlo porque se va a meter en problemas. Igual es el pecado. Cuesta, hermano. Porque la carne pide carne. Porque cuando uno oye los aplausos de la iglesia, uno cree que son para uno. No son para uno. Cuando usted aplaude, no le aplaude al pastor. Aplaudimos a su bendita palabra. Bueno, gloria al Señor si es para él. Pero ¿me entiende lo que le digo? No, en la carne, usted quiere el reconocimiento, usted quiere esto. No, en la carne. Pero cuando instruyes al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se aparta de él, vas a entender que mejor es el buen hombre que la mucha riqueza. En segundo lugar, la palabra nos dice y la buena fama que la plata y el oro. Amigo y hermano, si tú eres instruido a través de la palabra del Señor, el que dirán de las personas, ya no te preocupa. El que te escupan o te escriban o te calumnen, no te preocupes. Mira lo que dice la Biblia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan todo tipo de improperios para o en contra de vosotros. Para o en contra de vosotros. Diga conmigo, bienaventurados, es doblemente bendecido. Ya no se preocupe, hermano. El gringo dice, you have nothing to prove, no tiene nada que probar. Usted viva, sea libre, sea feliz, sea creyente, sea cristiano y deje que el abecedario del creyente que se comienza del versículo 1 y termine en el 29, tome control de su vida. Si no instruimos al niño, al neófito, al joven en esto, entonces el muchacho va a querer hacer dinero como los mafiosos, como los narcotraficantes, como los secuestradores, como los del falcador. Eso va a querer hacer el niño porque es lo que la televisión vende. Vendiendo cosas falsas, timando gente, diciendo que trae carros de Estados Unidos y no le paga la gente, no le entrega el carro, el carro estaba mal, un mafioso completo. Pero como fue instruido, la Biblia me recuerda y me dice, hombre, de más estimo el buen hombre que la mucha riqueza. Cuando termina el culto de las 3 de la tarde, los hermanos mayormente fieles que vienen a esa hora, no todos tienen auto. Y muchas veces lo digo con confianza, yo he evitado salir a esa hora porque me duele el alma, no sé cuánto les ha sucedido porque sé que no estoy solo. Vean gente que va caminando y usted bendecido con un carro, ¿me entiende? se puede llegar la hermanita a dos buses para tomar, dos buses para tomar y sirvió todo el día en la cafetería. Ah, para su casa la hermanita. ¿Habrá alguien que me acompaña en ese sentimiento acá que me pueda levantar la mano el día de hoy? Es que si no lo siente usted no conoce a Cristo, hermano. Así de fácil se la voy a poner. Muchas pájanas nos hemos dado aquí. Aleluya, hermano. Si usted no siente por su hermano y no solo por pobreza, cuando se cae, cuando tropieza, cuando vuelve a beber, cuando se va de su casa, ¿por qué cree que su iglesia está metida del original hebreo zampada en centros penales todos los días? ¿Por qué cree que estamos metidos en los dormitorios públicos? Para decir que somos una iglesia que trabaja, el Señor ya lo sabe, hermano. Pero mis compañeros mañana a las cuatro y media de la mañana, como ahorita, se fue ya al otro para el centro de menores a celebrar ese Día del Niño, mientras predicamos también estamos haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay algo aquí que no lo podemos callar y no lo vamos a guardar. Tenemos que compartirlo. Tenemos que instruir a la gente y a los pastores en las reuniones que tuve este año terminamos la última falta la de Europa y la de Estados Unidos la vamos a hacer vía Zoom. Les pedí que levantaran los manos los que tienen servicios sociales son una vergüenza papá el 30% tiene y los demás ¿qué hacen? Tienen negocios prósperos tienen librerías tienen barberías tienen cafeterías en edificios nuestros y no evangelizan no sirven al pobre no tienen centros de desarrollo infantil no atienden los hogares de la gente no van a la partolira son una vergüenza ¿qué les pasó a ellos? no los instruyeron no les enseñaron no les dijeron lo de proverbio el abecedario del creyente de más estima es el buen nombre que la mucha riqueza y la buena fama más que la plata y el oro ¿alguien recibe esta palabra el día de hoy? no se preocupe por lo que anda en la bolsa preocúpese por lo que anda en el corazón cuando usted sepa que Cristo está en su corazón la bolsita se va a llenar suavecitamente sola instruye al niño también dice la palabra del Señor el rico y el pobre se encuentran a ambos a ambos los hizo Jehová ¿sabe qué dice? Dios no se olvida ni del rico ni del pobre instruye al muchacho o sea que el tener pobreza en mi vida no es sinónimo que Dios no está conmigo o sea que tener riqueza en mi vida no es sinónimo que Dios está a mi favor Dios está con el rico y está con el pobre voy a citar la Biblia Jesús le dice a la otra gente hey no se preocupen a los pobres siempre los tendréis vea la Biblia va pegando a la Biblia pero muchos de nosotros que estamos acá sin 20 dólares a nuestro nombre y sin un trabajo tal vez y sin una casa propia decimos es que Dios conmigo Dios siempre ha estado contigo en el cielo no van a revisar tu cuenta de banco en el cielo van a revisar tu corazón por eso la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad no se queje por la pobreza y si Dios los bendijo con riqueza dele gracias buscando los proveedores para nuestro proyecto burbuja de amor como se llama el proyecto y como lo explicamos es lo único que todos usan que no le hace daño a nadie le habló un empresario cristiano don Fulano le digo estamos en reunión necesito 75, 80 mil barras de jabón necesito ya mire pastor me dijo yo fabrico esto fabrico lo otro pongo aquí pongo allá a que horas puede llegar a su fábrica a tal hora mañana van mis compañeros para allá yo le dije que le quería comprar y me dice el empresario pastor sabe que me dijo no le voy a decir la cantidad pero cuente con la bendición por cada jabón que me compre yo le voy a dar otro jabón a usted le pidió algo no cuando tú trabajas para con Dios Dios trabaja a tu favor el rico y el pobre a ambos los hizo Jehová no se preocupe pero por favor mi deseo de esta mañana hablando del niño es que los instruya explíquele a su hijo hombre habrá señoritas aquí que están tristes porque están ganando el salario mínimo pero no andan prestando el trasero a nadie no te tienes que revolcar con el supervisor para que te den un chequecito de mil pesos están entendiendo el mensaje o lo pongo un poquito más en otro idioma de más estima el buen nombre que es la mucha riqueza podés andar la carterita de la marca que querrás y los zapatitos que querrás con que los pagaste y tú te sientes mal porque la vida no te sonríe y has tenido esa plaza por 7, 8, 9 años gloria a Dios por tu vida gloria a Dios por tu honestidad gloria a Dios que estás honrando a tus papás y dice la Biblia que cuando los honramos nuestros días son bendecidos sobre la faz de la tierra el abecedario del creyente necesita ser digerido gloria a Cristo y entendido por muchos de nosotros no mira la fulana por allá anda mira allá anda en Europa allá anda en España y como crees que ha comprado el boleto yo se los comentaba a mí me gustan las cosas buenas y a veces veo amigos que prosperan de una manera tan rápida y uno dice oh chica mano y uno todos los días todos los días y en la noche y en la mañana y haciendo y a mí nada y Dios dice hijo lindo vanidad de vanidades todo de vanidad en el abecedario del creyente en el versículo 3 nos recuerda que hay que instruir a nuestros hijos y al niño para que no se pierda ni tropiece cuando dice el avisado ve el mal y que hace y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño se acuerda que comenzó hablando la hermana Patty cuidado a quien escuchas ni un amén te están diciendo hijo lindo esa mujer no te conviene hijo lindo esa mujer te va a alejar del señor y ahora al revés al revés hija ese muchacho no te conviene ya tiene 89 años hija el sugar o sea hija mira no es así la onda no yo lo amo porque yo tengo a mi papi mi abuelito y mi novio a la vez el estrés en uno no se ahorita está bien yo me estoy predicando para mi mismo no se metan conmigo la niña amanece lele bebé eso es lo que oye la niña baboni y el hombre oyendo los panchos y el hombre dice y comienzan los problemas por cosas tan básicas y tan absurdas como no quisiste oír consejo cuántas consejerías han atendido aquí en la iglesia entre Jorge y los pastores al fulano al muchacho no te metas ahí hijo renuncia tal cosa no te metas y no quisieron oír hoy que vamos a Marión hoy que vamos a predicar a la cárcel ahí están estamos predicando en el lugar y aparece un bicho medio cholito ahí no se reconocía porque tiene mascarilla y todo y me dice pastor usted se acuerda del pastor y yo no este era el cipote del ministerio no te puedo pero el cipote era servicia si pastor ¿sabe por qué se fue? por la novia y se ve que fue lo peor que quien lo entregó fue la novia y se que lo peor todavía que la novia ni vive aquí ¿y dónde vive la? en Mariona el abecedario del creyente el pastor debe de instruir a su congregación no imponerle a su congregación las decisiones son suyas pero también las consecuencias usted haga lo que usted quiera yo puedo hacer lo que yo quiera pero las consecuencias van a estar ahí el pastor general tenía un sermón que yo le tengo pánico que se llamaba el año de la reventazón Dios mío yo cuando digo esto ni al baño quiero ir porque me da miedo capaz de me salir el hígado pero aquí en la palabra el hombre más sabio llamado Salomón lo escribió hace miles de años y si te instruyes conforme a la palabra del Señor vamos a tropezar menos el abecedario entonces del creyente o del cristiano dice de más estimo es el buen nombre que la mucha riqueza y la buena fama más que el oro y la plata dos el rico y el pobre se encuentran a ambos hizo Jehová no es que esté con uno y dejo al otro tres el avisado ve el mal y se esconde malos simples pasan y reciben el daño atención cuatro porque debo de ser creyente porque debo ir a la iglesia y porque insisten que lea la biblia y ustedes que molestan mi vida lea el versículo cuatro riquezas honra y vida son la remuneración yo temo a Jehová un gran soberbio hombre lea el orden de los factores el orden de los factores se altera el producto ningún soberbio le va bien a mi como me encanta ver a los dioses del olimpo de quienes aprendo un montón todos los teólogos yo me pongo a oír gente todo el día estoy oyendo sermones pero yo el ministerio se lo mido no por lo que me enseña sino por su personalidad soberbio hermano no me pueden ni saludar un día estamos en Estados Unidos con el pastor Abdalá de visita no me acuerdo en que estado ah no no fue así fue con el pastor José en Houston y me dice el pastor José de Houston hey pastor hay un profeta que quiere conocerlo le digo José vos sabes que yo no ando en esa pila no pastor si es bien buena gente me dijo es salvadoreño y de donde de Usulután y nos vamos hermano hey otro nivel otro nivel trajecito socadito los tenisitos blancos pirurri va pirurri y a la hora de ir a comer el hermano del profeta le decía al profeta profeta que va a comer usted hay un lugar que se llama Cheesecake Factory delicioso ahí hermano y le digo yo al hermano y perdóneme él no habla inglés como no me dijo entonces no me dice es que no se comunica con la gente me dijo él habla a través de mí como que mi mujer dije hermano no le estoy bromeando salvadoreños esforzados que tienen mucha plata y muchas radios muchas radios no voy a denigrar el cuerpo de Cristo pero quiero que me entiendan porque les predico así este fregado vendía billetes de a dólar en la radio billetes de a dólar vendía los vendía los billetes de a dólar y se los vendía en 100 dólares y la gente lo pagaba y por qué cae la iglesia y porque usted tiene razón de enojarse con nosotros tiene todita la razón porque nadie lo instruyó nadie le dijo nadie le advirtió nadie lo invita a su constante lectura de la Biblia nadie lo invita simplemente le damos lo que usted quiere oír no, 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 no las 6 u 8 onzas de proteína son necesarias en cada comidita tiene que tenerlo y no va a comer músculo solo carbohidrato solo carbohidrato es necesario el abecedario del creyente en Proverbios 22 me dice en el versículo 4 riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad número 1 y segundo lugar que dice y del temor el temor es respeto diga conmigo temor es respeto que es temor vale no le tenga miedo a Dios respételo hermano sin miedo no a mi me crearon en temor y yo tengo un problema y una gran clavazón a mi me han preguntado a mi casa porque yo no predico temas de eventos del porvenir ¿sabe por qué? porque yo crecí viendo a mi papá leer tanta cosa de los eventos del porvenir leía la biblia Scofield leía todas las cosas y todas las interpretaciones y ¿sabe qué pasaba? como niño mi mamá no me deja mentir la literatura mi papá esa era yo a Dios yo a Dios no lo respetaba yo a Dios le tenía miedo son dos cosas diferentes hay gente que no viene a Cristo y no pasa por las puertas de la iglesia porque cree que por el problema que tiene o por el pecado que tiene acá adentro lo vamos a despreciar tienen miedo yo por eso le digo a la gente usted de la comunidad LGBTQ venga hermano no se preocupe deje que Dios hable a su corazón yo no le puedo imponer nada yo solo quiero presentarle el evangelio de Cristo y ese evangelio de Cristo va haciendo los cambios en el interior de la persona pero ¿cuál es la base de todo? instruye 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 usted tiene personas en su casa que no hacen las cosas como usted quiere en lugar de quejarse instruya enséñele dígale muéstrele ¿cuántas mujeres hay en la casa del Señor? amén ¿cuántas de las mujeres que están aquí de verdad reconocen que pueden lavar bien? lavar bien ropa digamos ropa ¿quiénes pueden lavar bien ropa? excelente hay algunas que tal vez no está bien no hay problema hay hombres que sabemos lavar bien ropa amén ¿y por qué no? son los pirurris no son bromas no hombre somos buenos hombres usted sabe lavar la ropa y no le gusta como se la lava su mujer ¿qué cree? ¿qué le voy a decir ahorita? ¡laven usted! instruye ¿para qué va a seguir peleando? está hablando con una pared que no va a cambiar no pelee de la vuelta hermano siga su camino instruye el abecedario del creyente no, no va a alcanzar la hora ya se acabó el tiempo y dice el versículo número 5 atención espinos y lazos hay en el camino del quien avísele a sus hijos hombre yo tengo tres hijos y ellos se hacen préstamos del banco mundial todo lo hacen sigilosamente no dicen nada pero cuando ya no se pagan entonces en el chat de la familia comienza la cobranza terrible hey pasame mi chivo wallet hey vos me debes tanto y ahí van las palabras para arriba primero vos me debes tanto a las 3 de la tarde si no han habido abonos desde Suiza al Salvador ya me ponen papi este perro no me ha pagado aquí está la mamá y le pueden preguntar ¿cuántas veces me ha tocado a mí pagarle al perro digo al niño para que deje de molestar y le advierto y le digo tu hermano es un timador profesional de Tinder no le prestes dinero es macaco no te va a pagar y después te enojas y no tenés para salir va diga conmigo instruye y le dije ese día esta es la última vez que les pago sus deudas a partir de hoy vean como sale yo por eso pelea a la hora de la ofrenda con su manera de gastar la plata usted no tiene plata no porque sea pobre no usted no tiene plata porque es un pésimo administrador y le voy a dar un tip a los jóvenes que están siendo profesionales aquí tengo varios si ustedes no están dispuestos a sacrificar cinco años de su vida para vivir como quieren vivir están perdiendo el tiempo cinco años socado estos son mis tenis estos son mis zapatos de salir este es mi traje para domingo este es mi ropa para salir nada más acelere 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 vaya a la universidad guarde 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 ya van a ver en cinco años van a haber aprendido un montón y muchos de nosotros como no nos han instruido como las iglesias se llenan pero si tengo una palabra para ti el abecedario del creyente nunca subrayelo nombrelo capítulo 22 el abecedario del creyente el abecedario del creyente ahí está de la ala z y dice la palabra en el cinco espinos y lazos hay en el camino del perverso el que guarda su alma que dice la biblia cuánta gente está detenida por el régimen que no tiene que estar ahí un montón es el daño colateral cuántas veces ustedes como padres y nosotros como pastores les advertimos a los muchachos que se alejaran de los muchachos y hoy contra quien está enojado su corazón tiene razón tiene derecho usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera sólo le estoy dando un ejemplo cuántas veces yo no le digo a mis hijos no se suban en carros con personas que no conocen no porque los van a asaltar no 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 porque si ese bicho consume drogas anda armas o ha hecho una maldad en ese carro y tú vas en ese carro y la policía detiene ese carro te van a llevar el que anda con lobos instruye al niño en su camino el abecedario del creyente le puede salvar la vida el día de hoy un versículo más versículo 8 han aprendido algo el día de hoy hermanos yo también he aprendido mucho si hubiese entendido esto hace años hubiese cometido mucho menos errores dice el versículo 8 el que siembra iniquidad iniquidad segará va hasta ahí veanme para acá cuál fue el último regalo que llevó a la despedida de soltera de su amiga ay pastor si era de sobre una sopa magui le lleve yo qué está sembrando usted qué está sembrando no se trata de dar cosas hermano se trata de honrar a las personas una llamadita por su cumpleaños hombre les decía a mis pastores ayer salimos a dar la vuelta en la moto me dice y pastor fíjese que una señora de las donantes de nuestro ministerio cumplió años ellos se ganaron un premio por living waters aguas vivas y la señora de esta empresa cumplió años y aguas vivas le mandó una tarjetita felicidades fulano y fulana gracias por la oportunidad pastor me dijo la señora regaló cuatro pozos a cuatro comunidades que lo necesitaban como lo hizo sembrando un buenos días le puede evitar un asalto una palabra un muchachito que está en la parada de buses violentando a alguien Dios te bendiga hijo y dice el cipote no a este si no lo vamos a tocar una palabra amable es por eso que el día de hoy en proverbio 22 que hemos denominado el abecedario del cristiano cerramos leyendo el versículo 6 donde comenzamos que dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él el que tiene Dios para el que oiga vamos a orar al señor gloria a Cristo padre gracias te damos por el oportuno socorro que encontramos en tu palabra la biblia el día de hoy en este domingo donde tu iglesia celebra el día internacional de los niños queremos reconvenir entender recordar la labor que tenemos como padres la labor que tenemos como pastores o la labor que tenemos como docentes o maestros instruir no imponer hemos aprendido señor que cuando instruimos a los niños o a los recién convertidos entenderemos que de más estimo es el buen nombre que la mucha riqueza entenderemos señor que es mejor la buena fama que la plata y el oro entenderemos señor que el hecho que tengamos o seamos pobres no significa que Dios no está con nosotros porque a ambos hizo Jehová entenderemos que el avisado ve el mal y se esconde más el que recibe el daño es el simple el que no quiso escuchar consejo entenderemos señor que riqueza honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová entenderemos señor que espinos y lazos hay en el camino del perverso el que se porta mal el que escucha el consejo el que guarda su alma se alejará de ellos entenderemos señor el versículo 8 que dice el que sembrar iniquidad iniquidad segará y la vara de su insolencia traerá consecuencias gracias te damos por la sabiduría de Salomón gracias te damos por el proverbio capítulo 22 el abecedario del creyente hoy queremos orar por los amigos que están acá sin Cristo si nunca ha invitado a Jesús a su vida a su corazón porque no oramos juntos y dice señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día me arrepiento señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús te declaro mi señor y mi salvador en la iglesia dice amén damos un fortísimo aplauso a nuestros hermanos póngase de pie vamos a cantar como siempre los hemos agradecido acompáñenos 11 de la mañana tres ordenanzas de Dios y decimos agradecido por tu gran amor agradecido por tu salvación agradecido por tu libertad por eso canto por eso danzo agradecido por tu gran amor agradecido Por tu salvación Agradecido Por tu libertad Por eso canto Por eso canto Vamos a despedirnos y vamos a terminar De aprender el abecedario Hágame un favor, haga un ejercicio Cuando vaya a su casa Tome el proverbio 22 y lo va clasificando De la A a la Z Se va a dar cuenta de todo lo que hay Dios tiene una palabra Viva y eficaz Y es tan eficaz Que es más cortante que toda espada Dos filos que penetra Hasta partir las coyunturas Y los huesos y los tuétanos ¿Sabe qué significa? Que la palabra del Señor es quirúrgica Y nos va separando De todas las cosas malas No golpea, no daña No humilla Póngase en contacto con la palabra del Señor Si alguien recibe esta palabra déjame un fuerte amén Vamos a orar al Señor Padre Que privilegio estar reunidos El día de hoy Gracias te doy por nuestros visitantes Gracias Señor por la vida de Priscila Y de su familia Por ese milagro en proceso Por ese acompañamiento En todas las etapas Donde tú te has glorificado Y te seguirá glorificando Hoy Hemos sido confrontados Por tu palabra la Biblia Este proverbio Señor es fuerte Y la palabra clave es instruir Y la palabra clave es instruir Hemos aprendido que si algo no nos gusta En lugar de quejarnos vamos a pedir como Y a mostrar como se hacen las cosas Hemos aprendido Señor que si nosotros Entendemos que la instrucción Nos preserva la vida Y nos bendice Estaremos dispuestos a recibirla a diario A través de la lectura de tu palabra Por la Biblia Oro por las familias aquí representadas Por los que están atravesando desiertos Por los que están en sequedales Y también por los que están bendecidos Escucha las peticiones de nuestro corazón Porque no te dejaremos Hasta que nos bendigas En Cristo Jesús en la iglesia dice Amén ¡Den ese aplauso al Señor! Si te gustó este mensaje Suscríbete Dale like Activa la campana de notificaciones Para saber de las nuevas predicaciones Y compártelo con todos tus amigos